En los Juegos Intercolegiados, los deportistas convencionales y con discapacidad física de las instituciones educativas compiten por amor al deporte, familia, profesores y compañeros. Yo le dedico estas medallas a mi familia. Siento alegría, comprensión y amor. Los docentes, mentores de estas promesas del deporte, viven, sienten y celebran como propios los triunfos de sus deportistas. A una felicidad inmensa porque la alegría de ellos es la alegría de uno, el poder ayudar, el poder compartir con ellos, el poder colaborarles. Es una experiencia muy hermosa. Con su esfuerzo, esmero y entregan las pruebas, los deportistas recompensan el apoyo y la confianza de sus maestros. Realmente es algo que siempre me ha gustado porque siempre he tenido como el apoyo de los profesores y a uno lo incentiva mucho eso, que confían tanto en uno y uno poder dar de uno cada vez más, entonces es muy agradable. Las medallas estimulan a quienes lo dejan todo en la competencia. Estos deportistas tienen claro que hay que trabajar a diario por conseguir sus sueños. El campeón es muy bueno para ganar. El sueño para que vamos a salir adelante, es mi sueño para salir a otro país. Con el trabajo implementado desde el Inderguila, los Juegos Intercolegiados se consolidan como las Olimpiadas de la Alegría, el Amor y la Inclusión. Lo mejor fue conocer a los compañeros, compartir y la experiencia de competir.